... Desde el principio de la historia de nuestro país, las personas preferían las cercanías del río Paraguay para poblar la capital de la República. Los planos que fueron trazados por Félix de Azara y Julio Ramón de César, ambos españoles, notaron cómo la capital del Paraguay se iba expandiendo a través de los años. ¿Por qué estábamos acá reunidos? Porque esto con el tiempo se formó como el puerto de la ciudad y esto era la entrada a la ciudad y la salida también. De acá también nacían caminos, los famosos caminos indígenas conocidos con el nombre de Tapeavirú, que eran los caminos que cruzaban todo el continente. Los caminos de Asunción eran irregulares y caprichosos, mezclados con el aspecto selvático de un valle. Los circuitos más importantes de la capital son las calles hoy conocidas como Palma y Paraguayo Independiente. Otros eran callejones cortos y esfumados en caminos de tierra. Varios historiadores datan la construcción del puerto de la Bahía de Asunción en el año 1890, aunque otros referentes históricos indican que fue centro importante de apostadero de navíos desde la época de la conquista española. Asunción tuvo en total unos 10 puertos. De acuerdo a lo que dice el historiador Juan Bautista Gil Aguínaga, los distintos puertos iban adoptando los nombres de las calles que llegaban hasta el río. Porque anteriormente lo que se hacía es que las embarcaciones bajaban a los pasajeros en botes, que igualmente no podían llegar hasta la costa, y entonces hasta los botes entraban unos carros o carretas que sacaban finalmente a las personas del agua y llamas playa. Entre los años 1893 y 1898, ya presentaba intensas actividades portuarias con la llegada de buques de carga hacia los precarios muelles de madera. En 1828, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia ordenó la delineación, rectificación y formación de las calles y plazas que se encontraban irregulares y que fueron en su momento trazadas al azar. Como la ciudad tenía arroyos y manantiales creando raudales, dispuso cuadricular todas las calles asuncenas para también activar el poco tránsito y erradicar la maleza que era típica en los caminos. Las calles, por lo general, no tenían más de 15 metros de ancho ubicadas a 100 metros unas de otras. De acá, de esta zona, salían también otros caminos. Uno que iba para acá. Iba, daba una vuelta y iba a Tacumbú donde tenía su chacra Juan de Salazar. Otro camino real era este. Eran caminos así, ¿verdad? Que vienen a la topografía. Eso se rectificó, ¿no? Otro camino real era este. Que más o menos allá por la altura de lo que sería la Plaza Uruguaya se bifurcaba y iba parte de la calle Estados Unidos y iba hacia feliz abogado. Está en la calle de la Catedral que es la calle actual de Nuestra Señora de la Asunción. La calle del 25 de diciembre no por la Navidad sino porque el 25 de diciembre se hizo el juramento de la Independencia Nacional. La calle del atajo porque era un atajo para salir al Paraguay Independiente y luego ya la calle del 14 de mayo la calle de la Encarnación que después fue el 15 de agosto y después los ríos y las calles Largueras la calle de la Asunción porque era la calle que entraba a Asunción la calle de la Libertad que luego se convertía en la calle del Sol que era esta y la calle de la Palma de la Estrella y de la Oliva. Durante el gobierno de Carlos Antonio López entre 1841 y 1862 el país vivió uno de sus mejores momentos en cuanto a desarrollo industrial y estructural. Se remodelaron todas las calles y plazas y aparecieron las primeras casas de dos pisos. Así era la vista de Asunción desde las aguas del río Paraguay en 1894. A lo lejos el Palacio de los López y las sencillas casas con las que aún contaba la ciudad. Probablemente los caminos más importantes de Asunción desde la época colonial fueron Palma. En los tiempos coloniales se llamaba Calle Real de la Veracruz caracterizada por ser la vía comercial y paseo de la élite paraguaya y los extranjeros. El paraguayo independiente e independencia nacional. Entre las calles Palma Nuestra Señora de la Asunción independencia nacional y estrella estaba el Mercado Guazú que era una recoba de comercios y comerciantes y se constituyó en el primer símbolo del movimiento comercial en Asunción. Según historiadores como Jorge Rubiani el mercado es una herencia de los López. Otros, sin embargo, datan su existencia desde el año 1786 y fue demolida en 1920. Hoy, en ese lugar, se encuentra la actual Plaza de la Democracia. Lo cierto es que en 1920 se demuele esto y fueron siglos, siglos de actividad mercadera en esta zona. Entonces, resultó difícil desalojar a la gente de un soplo como dura una demolición y se empieza a utilizar este lugar con una construcción que era bastante presentable con grandes muros y que se llamó el Mercado Provisorio. Hasta que finalmente en 1961 viene el Hotel Guaraní y esa es la modernidad total. Brasilia en Paraguay se desalojan los últimos restos del mercado y de los vendedores y se instala un edificio que después fue un paradigma en la construcción asuncena. De lo que hoy en día conocemos como la vía principal de la ciudad de Asunción o la curva que une General Máximo Santos y Mariscal López, en 1890 estaba cubierta de tierra con rieles de tranvías. La avenida España en ese entonces un camino de tierra con vías llevaba a la cancha de la sociedad actual Gran Hotel del Paraguay. Un aspecto de la ciudad de Asunción desde la terraza del Palacio de los López en 1898. Se observa en el aspecto de las casas asuncenas de la época como la actual Manzana de la Ribera, originalmente Casa de los Viola. El ferrocarril se construyó en 1859 gracias al ingeniero inglés William Whiteyhead con la ayuda de decenas de obreros paraguayos. Es una de las construcciones que conserva su elegancia que mezcla la arquitectura inglesa, francesa e italiana. En 1861 los asuncenos podían recorrer desde la estación de San Roque hasta el Botánico. La iglesia de la Catedral Metropolitana declarada cuarto tesoro patrimonial de Asunción en el 2009 fue diseñada por el uruguayo Carlos Zucchi. Su construcción se inició en mayo de 1842. La Casa de los Gobernadores habitada por Bernardo de Velasco hasta el 15 de mayo de 1811 fue construida por los jesuitas para realizar retiros espirituales. En la era independentista fue residencia del doctor Francia y luego sede de correos y telégrafos. En mayo del año 1913 fue demolida. Habría sido la casa donde nació Hernando Arias de Saavedra porque aquí vivió Martín Suárez de Toledo el papá de Hernando Arias y que habría sido también la casa donde vivieron los gobernadores hasta la expulsión de los jesuitas en 1767 a partir de lo cual la Casa de los Gobernadores pasa a ser la que está enfrente del Cabildo y que se demolió en 1913. Entonces este es un monumento que cae dicen las crónicas vencido por los años en 1904 y se llamaba Machaincue porque el último propietario fue el Sargento Machaino. Esta casa o este lugar debe estar plagado de informaciones de valor arqueológico histórico porque además mantiene el mismo nivel que tenía el edificio sobre la ribera. y además está con sus dimensiones originales no ha habido ninguna intervención en este lugar. Construido con un estilo neoclásico renacentista el Palacio de López impone su elegancia con cierta influencia paladiana. Al terminar la guerra de la Triple Alianza fue invadida por los brasileños quienes se retiraron en 1876 y fue sede del gobierno nacional desde el mandato del presidente Juan Walberto González en 1890. Desde la pequeña aldea que Asunción fue hace casi 500 años hasta nuestros días la madre de ciudades conserva su tesoro arquitectónico enriquecido con historias patrióticas que representa el símbolo principal del orgullo de todos los paraguayos. deuda de jed aня a